¡Venga Madrid, palmas, bailando! Los Tommy Mells Brothers nos van a interpretar una canción y después vamos a regalar cuatro cenas. Y enseguida queremos darte ese viaje a Nueva York porque tienes que conocer la ciudad. Hoy te invitamos y si no te toca, regálate Nueva York. ¡Fuerte el aplauso para los Tommy Mells Brothers! ¡Fuerte el aplauso para los Tommy Mells! 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 ¡Fuerte el aplauso para los Tommy Mells!